¿Va a decir que fue Favale? Primero voy a aclarar algo. Aclare. Yo por lo menos no estoy molesto. No, está bien. Yo tengo todo el tiempo... No, no, no quiero molestarme dos horas. No, por las dudas. Bueno, está bien. Porque, como dijiste, hay personas y... Pero no dije nada malo. No, no, pero a mí me gusta siempre aclarar. Bueno, está bien. Y Oscar tampoco está molesto. No, para nada. Bueno, ustedes siguen sosteniendo que fue Favale el autor material de la muerte. Sí, seguro. Y aclaro algo, porque aclaro que me gusta aclarar. Claro. Acá el señor abogado... El doctor D'Amico. Bueno, el doctor. Dijo que posiblemente yo haya ido a declarar inducido. Fue la palabra de él. Bueno. Yo le aclaro a él que a mí no me indujo nadie. A mí me llamó un dirigente... Primero, el día del hecho, cuando estábamos en Corrientes y Callao, yo le di mis datos a un compañero del Partido Obrero y le dije, yo lo vi al que tiró. Le di la descripción, que es la descripción que figura en la... en la fiscalía. Y le dije que cuando ellos quisieran, que se comunicaran con los compañeros del Partido nuestro, con Convergencia de Izquierda. Uno de los dirigentes de Convergencia de Izquierda me llama a casa y me dice, acá hay un compañero del Partido Obrero. Bueno, vos le dijiste que ibas a salir de testigo. Sí, es verdad, le dije. ¿Qué vas a hacer? Depende de vos. Vos sos el que decide. Así me dijo el compañero. Yo le dije... Yo lo vi... Yo le di los datos a los compañeros del Partido Obrero. Yo voy a declarar. Porque me parece que es lo correcto. Declarar lo que uno vio. Y para que las cosas no queden impunes, especialmente en este caso, un asesinato, pero a mansalva, es terrible, en la cual estuve presente, yo personalmente no lo voy a dejar pasar. Yo lo vi a Favale cuando disparó y cuando cayó el compañero Mariano Ferrer. ¿Sigue pensando que lo dice la verdad, doctor Amico? No sé, no lo voy a valorar. Yo no valoro testigos en esta instancia. Pero mira que esto le puede costar una condena a Favale de por vida. Está bien, pero es un elemento más dentro de varios elementos. Él, el día amarillo, yo ya le digo más, creo que me lo han querido cruzar en la radio, en un programa radial con Fabián Doma. No me dijeron nada. No me dijeron nada. A mí tampoco, me dijeron que estaba usted. Por ahí nos equivocamos. ¿Quién hizo cruzarse? Me parecía poco oportuno. No había radial hacer un cotejo entre abogado que defiende a una persona que se considera inocente y un testigo que dice haber visto. Y esto creo que fue al poco tiempo, al mismo día donde salió el testimonio suyo publicado en todos los periódicos. Usted sostiene una cosa, yo tengo otra, la jueza todavía tiene que valorar, y todavía la jueza creo que tiene que escucharlo directamente a Favale. No hay una cuestión de, Mauro, de aritmética o porcentajes posibles. Dice cinco personas que se asemejaría a las facciones de Favale. Cuando vuelvo a repetir la exposición fotográfica y de medios que tuvo Favale, que es inusitada, parte de la cosa lo dijo, parte al principio lo había dicho el señor Amarillo, que sí, efectivamente al ver las imágenes pensó que era la misma persona ahora. Pero no voy a entrar en el diálogo cortito ahora respecto de que el mismo día del acto de marcha por todos los datos y lo de convergencia de izquierda, que ya lo escuché dos, tres, cuatro, cinco veces. Independientemente de las posiciones políticas, las he visto absolutamente. El tema es esto, es fiable, no es fiable. ¿Es veraz el testimonio de identidad reservada? Veremos. A partir del testimonio... ¿Vos le das más importancia al testimonio del señor que al que dije, al de Amarilla? No, no, el testimonio de identidad reservada es el que pone en funcionamiento todo el mecanismo... Ese que puede lograr la condena de tu defendido. Ese que pone en movimiento todo el mecanismo de... El primero. El primero, inusitado, diciendo... ¿Pero y qué dice de Favale? No sé, yo, tampoco tenemos acceso al contenido integral de la declaración, no sabemos quién es. Yo soy de identidad reservada. Muchas veces importa no solamente qué se dice. ¿Y es fundamental un testigo de identidad reservada? No sé. Pero si vos decís que movilizó toda la causa. Ese es el que inició un testimonio, dando cuenta que se trataría de Favale. Pero, Mauro, sí te voy a hacer concreto en esto. Dale. El testimonio de identidad reservada, el testimonio de identidad reservada, forma parte del relato de los hechos del indagatorio. Bien. Entre la versión de Favale, que la va a terminar de completar, y lo que el testigo de identidad reservada dice, hay una tergiversación bastante notable. ¿Y a quién le cree la justicia? Vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a esperar, porque todavía, Favale, no termino de declaración. Por ahora tenés una posible carácter, una ilícita, si no me equivoco. No, yo calculo que, bueno, la calificación creo que va a ser, en la que se está manejando, creo que va a ser grosera en el sentido concreto de asociación ilícita. Eso pidió la fuerza. Van a determinar, van a determinar, todavía no van a determinar el tema de las autorías, participaciones, y bueno, calculo que habrá una calificación de homicidio supuestamente agravado por la participación de más de dos o tres personas. Y homicidio calificado, que es un disparate, Mauro. Es un disparate, y esto lo quiero dejar asentado en forma clara por las versiones que yo escuchaba. Se dice que posiblemente, o se maneje, una calificación de homicidio calificado por el pago de promesa o remuneración. Pago de promesa o remuneración. Favale hace dos meses que venía iniciando los trámites para ingresar a la Unión Ferroviaria. No resiste la más absoluta lógica. Mauro, vos sos de la Unión Ferroviaria, suponte que yo sea Favale. Me convocás y Favale dice concretamente, yo concurré a la manifestación para expresarme. No fui armado, como tampoco fui armado a la congregación que hicieron el 6 de octubre del año 2010 en Constitución. Ahora, esto no resiste la más mínima lógica, si me decís, bueno, yo te hago, de última, te hago yo entrar a la Unión Ferroviaria. Pero, lo último, matar a una persona. Ese sería el motivo. Si no es una locura, no vas a entrar nunca a la Unión Ferroviaria, vas a quedar preso. Vas a quedar preso. Entonces, bueno, calificaciones legales, vamos a esperar. Que levanten el secreto sumario. Consideraciones honestas. Que levanten el secreto sumario. Creo que voy a la pole position, creo que voy a la pole position para pedir fotocopias. Más primero, todavía no sabés. 3.000 fotocopias. Bueno. Vamos a estar 3 días, Favale, para pegar, no sé si 6 o 7 para sacar fotocopias. Le pido a Marilla y a Oscar que cierren, por favor. Sí, no, yo le escuché atentamente al... Al doctor Melazo. La verdad, y él hizo una descripción de cómo, de lo que pasa detrás de la justicia. Todas las tramas que hay. No, no dijo eso. No, no, bueno. De la vida sociopolítica del país. Bueno, está, bueno. No voy a meter a un juez en actividad discutiendo. No, 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 pero estamos dialogando. Usted dialoga. No, no, pero hable conmigo, por favor. No lo compromete al juez. Cuando nosotros decimos que Favale es el que pretó el gatillo, es el actor material. Pero acá hay actores intelectuales y actores políticos. Bueno. Cuando nosotros decimos que no confiamos en la justicia, pues la justicia para nosotros defiende a los poderosos y siempre paga a los que menos tienen. Fíjese una cosa. Favale, alguien lo contrató a Favale. Sí. Pablo Díaz, estuvo a la cabeza. Está preso. No, 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 pero vamos a seguir la trama. Está preso. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pablo Díaz es uno de los máximos dirigentes de la Unión Ferrovial. Sí, está preso. Eso le digo. Perfecto, perfecto. A Pablo Díaz, alguien le mandó a organizar la patota. Sí. ¿No es cierto? Sí. Nosotros confirmamos y recontra denunciamos que Pedraza, porque Pedraza es el responsable. No, pero sigamos, no termina ahí. No termina ahí. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que hay actores intelectuales y políticos? Porque las tercerizadas, que es ahora saltó o saltó a la luz después de la muerte de Mariano, es un negocio brutal entre los empresarios sindicales, llámese Moyano, Gerardo Martínez, Pedraza, avalado por el propio gobierno, que son los tres socios de función a las tercerizadas, para explotar a los trabajadores con sueldos miserables. ¿Por qué? Usted sabe que el compañero de los tercerizados del ferrocarril, por ejemplo, la mayoría son de la UOCRA, de la Unión Gobernadora de la Constitución, y trabajan como ferroviarios, y no cobran el mismo sueldo. Terrible negocio que hay. De las tercerizadas, ¿dónde? Un trabajador, como obrero de la construcción, y trabaja como ferroviario, que gana el doble. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque, fíjese, una de los dueños de las tercerizadas es Pedraza, la Mercosur, los dueños de Pedraza, el hijo de Pedraza, es el presidente de Mercosur. Cinco directivos de la Unión Ferroviaria de Pedraza están en la Mercosur. ¿Estamos de acuerdo? Gerardo Martínez es parte también de este acuerdo, porque pone sus obreros en la construcción, con el, como se dice, el encuadramiento de la UOCRA, para que gane menos lo que gane un ferroviario. ¿A dónde quiere llegar, Oscar? Quiero llegar, y que acá, no solamente, no solamente, porque si lo metemos a Favale preso, y a otros que han tirado, y tienen que pudrirse en la cárcel, también hay que seguir investigando quiénes son los responsables intelectuales. Porque vamos a poner ahí, y el resto se va a lavar las manos, como ocurre siempre. Por eso puse, cuando empezó el programa, puse los otros ejemplos, y nosotros queremos llegar hasta el final. Porque fíjese, el transporte, ¿quién era el máximo responsable de transporte acá en la Argentina? Jaime, hoy está procesado. Ahora, Jaime, el gobierno no sabía la relación de Jaime con Pedraza, la relación de Jaime con Gerardo Martínez, la relación de Jaime con el resto de las empresas como Erson, que son parte de este problema de la tercerizada. Pero me parece que Pedraza está mucho antes de la vida sindical que Jaime, ¿no? No vamos a descubrir a Pedraza. No, seguro. Por eso no, Pedraza hace años. Hoy ya no son dirigentes sindicales, son empresarios sindicales. ¿Por qué empresarios sindicales? Tengo mensaje a favor suyo. Ah, bueno, extraordinario. Tengo mensaje a favor suyo que dice, en tierra, son los caras en todo el contexto que está construyendo. Y bueno, usted fíjese... ¿A dónde quiere llegar, usted? Quiero llegar. ¿A dónde quiere llegar, al gobierno, a Pedraza, a dónde quiere llegar? Exactamente, nosotros queremos llegar a que se meta en preso, no solamente a Favale, porque tiene que ponerse la cárcel, sino a quién lo mandó a tirar el balazo. ¿A quién lo mandó? Y para nosotros, los responsables es Pedraza. ¿Y cómo sabe que es Pedraza? ¿Y por qué? Porque Pedraza es el responsable de la organización política de la Unión Soviética. No funciona sin la justicia, Oscar. No es que porque usted crea que el gremio es Pedraza, no van a meter preso. Bueno, le voy a explicar un hecho. No, yo no sé cómo es. No, no. La justicia tiene que hacer prueba directa contra la gente con la que puede probar. Usted fíjese, cuando subió la... Le siguen mandando mensajes y dicen Pedraza, ahí es que está a favor suyo. Bueno, no, no. Pero yo no estoy inventando nada nuevo. Y lo sé. Es bueno. Usted, por ejemplo, cuando cayó la dictadura militar, acá se formó la CONADEP para ir hasta el final. Sí. Un organismo independiente ir hasta el final y hasta el día de hoy se siguen procesando a dictadores. Nosotros también queremos un organismo independiente con personalidades, partidos políticos, diputados democráticos, etcétera, etcétera, que vayamos hasta el final a investigar. Estamos bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque es cierto lo que dice él. Pero no inventen un nombre cualquiera. No, no, no estamos inventando. O usted esté en la contra de Pedraza. Yo estoy de acuerdo. Pero aquí hay responsabilidades directas. No inventen un nombre cualquiera. No, no, no. Estamos invitando a la organización. Si lo van a acusar ahí, acúsenlo con prueba. Eso digo. Nosotros queremos que... No, no se asusta, parido. No, son responsables, intelectuales y políticos. Porque usted sabe con quién duerme al lado. Yo con el concepto estoy de acuerdo. Ah, bueno, está perfecto. Pero no digo que va a decir Pedraza por Pedraza, porque si no fue, la justicia no funciona. No, pero sigue esa hora. Bien. Gerardo Martínez. No, pero por un hecho, porque capaz que hubiera... Tengo que... Y termino. Déme dos segundos. Por favor. Capaz que hubiera habido un Mariano. Antes de Mariano hubiera habido otro muerto. Sí. Que es el compañero que está detenido, que es Carlos Oliveira. Bueno. Está detenido porque le atacó la patota de Gerardo Martínez y al que le hicieron la causa para el compañero que hoy está detenido. Y lo atacó la patota de Martínez y también lo golpeó. Nosotros lo queremos defender también. Cierre, Marilla, por favor, lo que usted quería decir. Bueno, yo lo que quería decir es... Va, y termina vos. ...en cuanto a la responsabilidad política. Lo mismo que dijo Oscar. No, Oscar dijo la responsabilidad intelectual. Que serían los dirigentes sindicales. Sí. Yo voy a lo político. A lo político por qué. ¿Quién liberó la zona? La Policía Federal. ¿Quién dio la orden al comisario para liberar la zona? Alguien del Ministerio de Interior le dio la orden. ¿Y de quién depende? ¿Cómo sabe usted eso? Porque la policía... ¿Usted quiere pegar al Ministerio de Interior? No. Por un hecho muy concreto. Sí. El policía, por sí solo, no libera zona. Ah, no. Recibe órdenes. Ah, no. Vaya a ver la provincia de Buenos Aires. Recibe órdenes. Vaya a ver los hechos de la provincia de Buenos Aires. Pero depende del Ministerio de Interior. Ah, bueno, vaya... Depende del Ministerio de Interior. Y aparte... ¿Usted cree que la policía de la provincia depende del Ministerio de Interior? ¿O que liberó a una zona que no sabemos solita? No, no, no. Si yo no estoy hablando de la provincia. Si estamos hablando de la policía. La policía de la federal. Y yo le dije vaya a ver la policía de la provincia. No, no, está bien, está bien. Después hablamos de la... ¿Usted cree que la policía corrupta que hay en la provincia donde fuere responde a mando o es corrupta por sí misma? Responde a una política. Yo... Responde a una política. Y si no la liquida. Y si no usted le interviene. Sí. ¿O no? ¿Cómo que no? ¿O son policías corruptos? Pero hay policías corruptos en toda la zona urbana de la provincia de Buenos Aires. Es una liberada todos los días. ¿Y eso de quién depende? ¿Del comisario? El comisario depende. A la razón, sí, sí, del comisario sí. Es en ese señor. Es un lugar teniente del poder político que lo deja de liberar la zona. Bueno, está bien. Quiero dejarle terminar. Amarilla, ¿a dónde quiere llegar, por favor? Yo lo que quiero llegar es... El Ministerio del Interior depende de la presidencia. Ah, bueno. Está bien. Exactamente. Está bien. Exactamente. Usted quiere un crimen político, Amarilla. Por eso nosotros proponemos una comisión investigadora independiente que vaya a investigar desde la presidenta para abajo y desde Moyano para abajo. Bueno, está bien, está bien. Y encima digo algo más de Moyano. Moyano, por ejemplo, la otra vez lo escuché hablar y dijo que él defiende a los tercerizados. Defiende a los tercerizados. Sabiendo que hay empresas tercerizadas donde explotan a los trabajadores, donde le pagan la mitad y trabajan más que los compañeros que están trabajando en las empresas que corresponden. Moyano, lo que tendría que hacer, por ejemplo, en mi opinión, yo se lo digo. Moyano, si querés defender a los trabajadores tercerizados, deféndelo como corresponde. Deféndelo llamando a hacer un paro de 24 horas como mínimo por los tercerizados para que pasen todos a planta permanente. Tercerizados de todo el país. Saquemos el trabajo en negro, saquemos los tercerizados. Eso es lo que tendría que hacer Moyano. Amarilla, gracias por el... Gracias, Oscar. Gracias, ¿te quedó algo por decir, Sergio? No, no, no. Gracias, gracias por aguantar. Decime el nombre del nuevo testigo que tenés, por favor, y vamos cerrando. Fátima Rodríguez. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias.